Bissú introdujo una nueva pepeleta. ¡Dracario! ¡Al censo, al censo, al censo! ¡Vamos con el censo! ¿Censo nacional? Cuatro mil millones de pesos costará el censo que inicia este jueves 10. ¿Ah, porque a mí inicia? Inicia. ¿Pasado mañana? Sí, inicia el levantamiento. ¿Y lo van a hacer el censo, en serio? El censo va, el censo va. Ah, aunque la chica, Miosotis Rivas, la directora de ONEP, Oficina Nacional de Estadística, consideraba yo que el presidente Abinader debió acompañarla en este proceso más a menudo para visibilizar esta labor que ella estaba haciendo. ¡Qué presión! Porque tiene dos años en esta preparación, dos años ella, pero el país y más la ayuda internacional. Recuerden, cada año cero, 2010, 2020, 2030, se hace... ¿Ah, en cada año cero? Cada año cero, cada diez años, se hace el censo. ¿Y qué pasó con el 2000? ¿Se hizo? Bueno, quedó desacreditado. Tú entras cualquier cosa a Wikipedia, tú entras a Wikipedia, Sabana Grande, Boyapa, población, tanto. Según censo de 2010, pues todo el mundo... ¿Cómo 2010? ¿Y el 2020? Se hizo en el 12, o sea... ¿Se hizo en el 12? Eso es. Ah, bueno, cada diez años. Sí, como nos retrasamos en el 10, ahora lo estamos haciendo acá en el 12, en el 22. Los hospitales tienen más estadísticas que la ONE esa. Bueno. Ahí tienen toda la gente que fue con coronavirus. El asunto es que hay mucho, hay mucho, muchas opiniones encontradas. Gente que dice que todavía que ese método ya está obsoleto, que deberíamos ir a una plataforma más digital, o sea, por los teléfonos. ¿O hay también diatribas en cuanto a la parte haitiana, la población flotante haitiana acá? ¿Hay también parte...? No, hay 72 mil haitianos nada más, dijo el director. ¿En qué barrio? ¿El ministro? ¿En Villafaro? ¿El ministro? ¿En Villamella? No, no, el ministro del MIREX. ¿Cómo es que se llama? ¿El exterio Roberto Álvarez? Ajá, a Roberto Álvarez. ¿De exteriores? De exteriores, sí. ¿El ministerio de relaciones exteriores? Él es haitianófilo. ¿MIREX? ¿Ministerio de relaciones exteriores? Sí, yo lo dije bien, MIREX. Él dijo, según la estadística que tenemos del 2020, por ahí, no sé cuándo fue que lo dijo, actualmente hay 72, 75 mil haitianos, no hay nadie ahí, él dijo, en el país. Por cada... Según la estadística registrada en los consulados. O sea, ahí por ahí es que... Entonces, ahí tú le dices que el subregistro es siete veces más grande. ¡Vaya Sosúa, ministro, vaya Sosúa, vaya Punta Cana para que usted vea si ha hecho atención a mí. Vaya Villafaro, no, no, vaya ahora a Villavista. En el curso de Friusa hay 100, nada más ahí hay 100 mil. Ahora mismo en la 27 es la hora del pití, están subiendo todos. ¿La hora de quién? La hora del pití, subiendo todo de Villavista y saliendo a Tisqueya. Eso es despectivo, despectivo. Entonces, esa ruta de Guagua, de aquí ahora mismo en la 27, está llena de haitianos. Es despectivo, tiene que decirle de nacionales haitianos. Hay un paquete de cosas en cuanto... Hablando de haitianos, la señora que tiene cuatro días que no viene, la que no da el servicio aquí. Eso es lo que vi, entré a tu cocina, te lo iba a preguntar. Entré a tu cocina a beber y tuve que empujar cosas para yo encontrar un vaso. Señor, ella me da miglación, miglación. Mira, vamos a la parte. La población debe apoyar el censo. Ahí tenemos una... ¿Ah, tú estás de acuerdo con el censo? Hay que hacerlo. Se va a gastar el dinero como sea. Se pierde o se haga. Yo creo que hagan las obras, que cueste 100, que se gastaron 60. Y si va y este censo sale bien, hablando como lo loco, así como un milagro que pase. Y este censo, ¿qué haces? Ya una legisladora del PRM ya hoy tiró el grito derrotista de que el PLD y la Fuerza del Pueblo en Santiago son los que están a cargo del censo y van a hacer que quede mal. O sea, si ese poder no tiene el PLD... ¿Tú la tienes ahí? Anda, ya está hablando. Vamos a ver. Vamos a escucharla. ¿Tú la tienes? La legisladora. La diputada, la diputada, que ella dijo que el culpable es el pasado gobierno. Sí. Y la rubia. La rubia, la rubia. Esa, sí, sí, sí. Mira, mira. No hay un solo de este gobierno que esté en ese censo. No hay un solo coordinador. ¿Ustedes saben quién coordina en Santiago? La Fuerza del Pueblo. ¿Un Fuerza del Pueblo? Entonces, la misma Fuerza del Pueblo está atacando al censo diciendo que no va a servir. Pues no va a ser viejo Dios censo. Va a servir el censo. No, ellos lo están atacando y ellos son los que están ahí coordinando y ellos son los que van a censar con su gente que ellos buscaron. Si fracasan, fracasamos. Soraya Suárez acusa que están las uñas metidas ahí para hacer que fracase el censo. O sea, ¿dónde está el poder del Estado? ¿Por qué este gobierno que sabe que tenía esa tarea no preparó a su gente? Habiendo tanta gente joven desempleada. ¿Y por qué la Fuerza del Pueblo era encargada del censo de Santiago? ¿Por qué? Algún coordinador que son... El asunto es que, hay que decirlo, que el PLD formó a su gente, a sus técnicos en todas las áreas. Y son ellos los que están activos para eso. Pero cuando tú los llamas a concurso para calificar y les das los exámenes, el PLD son los que saben hacer el asunto. A ver qué dice el asunto aquí. Bienvenido Medrano, dice. Oh, hi, oh, Andy. ¿Qué tal? Saludos a Mixer Alex también. Gracias. Salúdenme, que los estoy viendo ya que casi nunca los veo en vivo. Gran show, dice. Saludos, un abrazo. Gracias, bienvenido Medrano, NF-TL. Dice, hola Mireya. Hey, Mireya, se conecta desde España. Allá son la una de la mañana. Allá es la una de la mañana. Hola, mis rubios, dice Mireya. Hey. Hola, mi morena. Y otra cosa del tal Boli. Te engañó. Y dice que archivó tu entrevista. Y la van a pasar en febrero del año próximo. Ese barbarazo. El viernes santo. Cuando se le caigan los ratings, él la tira ahí para que se le levante. Bien. Además, él sabe por qué no la ha tirado, pues yo le dije un par de verdades ahí. Y para no tener que editarla. Entonces, a propósito del censo, hoy estuvo, hoy estuvo. Vámonos con. No, no, seguimos, seguimos con el censo. Lo hemos terminado. De la cara y vámonos con el censo. Sí, otra vez. Hoy estuvo. Yo leí. Homero. Espere, que yo voy con otra. En lo que usted busca su abaina ahí. Déjeme a la mía. Déjeme. Un ching. Yo leí y dije que va a caer preso el que no se deje censar. No, no, someto. Eso es medio cursi. Oiga, oiga, oiga. Cae un titular del periódico, señor. Estoy aquí con esta. Estoy con esta, señor. No, no te lo comento ahí. Lo que a veces se suele es. Escúcheme. El titular dice, van a meter preso al que no se deje censar. Ah, pero míralo ahí. Mira, mira. Oiga. A ver. Podrían ser enviados a prisión las personas que se nieguen a suministrar los datos que soliciten los empadronadores del décimo censo nacional de población y vivienda dos mil veintidós. La señora habla. Míralo ahí. ¿Estoy hablando? Sí, 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 sí. Pero mire. Serán castigados con prisión de seis días a tres meses o multa de diez a doscientos pesos. Yo soy muy ching. Con ambas penas a la vez. O sea, te dan seis días preso y doscientos pesos. Artículo treinta. Y coge prensa, y coge prensa. Porque si tú eres el primero, atención, atención urbanos, ustedes que les gusta mucho el sonido, niéguense para que sean el primero apresado, un urbano, y coge, la primera prensa la va a coger un, el primero que digan, me niego, para que le den un día preso y pague doscientos pesos. ¿Está bien? Coge prensa nacional. ¡Honguito! Esta es tu oportunidad de nuevo, dale. Lo que se estila es. Eso es verdad. Se le pone horario al romo, la noche antes, se le pone horario al romo. Para que la gente esté recogida en su casa a las doce de la noche. ¿Cuánto día dura el censo? Para yo tener una idea. Sí, es largo. Del abastecimiento. Es una jornada, verdad, es una jornada. ¿Qué tiempo dura el censo? Ya, ya ahora no sé si son dos, tres meses. ¿Meses? Sí, el levantamiento. Son varias capas, el levantamiento. ¿Cómo es? NFT, le dime tú que. Mira, mira, mira. Mira ahí, ¿qué es lo que dice ella? Ponla, ponla, ponla. ¿Qué es lo que dice? Odio censo. Va a ser bien censo. No, yo lo voy a censo. ¿Está hablando la otra? Y ellos son los que están ahí coordinando. La otra. Y ellos son los que van a censtar con su gente que ellos buscaron. Quítala. Si fracasan, fracasan. Quítala rubia. Ahora ponla, la otra, la esa. Esa es la jefa. Esa es la directora. Mira, Vinadier, que ni entiende eso que le están explicando ahí. Y él diciendo que sí con la cabeza. Eso no tiene audio. Llamado a la población para que participe de este proceso, pues, generar una serie de datos estadísticos. Ok. Está, está. ¿Ese es el anuncio? Eso es una motivación. Se parte del décimo censo nacional de, ¿de qué? De población y de vivienda. Y vivienda. Que hay que saber cuánto aire acondicionado usted tiene. ¿Cuánto aire acondicionado? Sí. Sí, si tiene letrina, piso de tierra, baño, aire acondicionado. Todo eso se levanta, se recaba. Mira. ¿Qué te iba a decir ahí? Aquí. Sí. Homero, hoy le estaba bajando un poco la temperatura al ambiente. El vocero de la presidencia, el portavoz, criticó este martes la reacción de algunos sectores sobre la realización del décimo censo de población y vivienda en busca de levantar datos de las condiciones de vida de los ciudadanos para asignar de una manera más focalizada los recursos del Estado Dominicano. Como que necesitamos un censo para saber que en Huachupita no hay agua. Sí. Que no hay cloaca. Que hay hambre. No. Durante una entrevista en el programa hoy mismo, con la visión, Figueroa abordó, abordado por un panel de subrespuestas. Ajá. Viene la supuesta legitimización de haitianos mediante el censo. Ajá. Porque este explicó el fin de esta herramienta es objetiva y científica. O sea, que no busca determinar cuántos haitianos hay, porque si tú le preguntas, usted vive acá, nació aquí, ¿qué edad tiene? ¿Qué tiempo tiene aquí? Tú empiezas a acotejar de que ese individuo tiene 25 años viviendo aquí y fácilmente esa data te va a arrojar que hay una población que tiene un promedio de 15 a 30 años flotando aquí y es apátrida. Entonces, ahí eso va a ser, ya nos salvamos a Chepa de una sanción por eso, hace varios años. Espérate, que nada más no son los haitianos que usan ese tigreaje. Los venezolanos aprendieron rápido. Ya los venezolanos dicen, es de menos de tres años, Toito tiene menos de tres años. Sí. Y yo tengo siete años viendo muchísimo en los mismos sitios. Lo mismo, lo mismo, gente. Y tú le preguntas, ahí un venezolano te dice, no, dos años y medio por ahí, nunca llegan a tres. Porque ellos saben que después de tres años ya están ilegales. Yo tengo aquí dos y medio, hace como un mes que vine. Oye, y ya habla como nosotros. No, es un apellido de los hay de acá. Aprendieron rápido los chamos. Sí. Dime. Bien, la calle, digo. ¿Qué dice el público, Mireia? Qué buen programa, felicidades, Dracarys, dice ella. Sí, mire. Pero, ¿cómo van a ser, pero cómo va a ser un censo si ni siquiera tiene un radar para detectar la pulgada de agua? Cuatro mil millones. Dice el Gatti Méndez. Dice, bienvenido Medrano. También, por favor, me saludan a mi novia, Andrea Mena, que al igual que yo, opina que tú tienes más talento que el boli. Repítelo. No leí bien eso, espérate. Que tú tienes más talento que el boli. Y que por eso, él te bloquea. Le voy a hacer captura y lo voy a subir a esa pantalla. Bueno, el tema haitiano es una de las capas. A veces no es talento. Es una de las capas, el tema haitiano. Hay otro tema que también tiene que ver. A veces es el más hábil, porque ese mugre no se es hábil. Hay otro tema que es la parte de la comunidad LGBT, que quiere ser visualizada también. Ah. Lenguaje inclusivo. Ah, los LGBT quieren ser contados también ahí. Sí, y quieren también que se les pregunte, que haya preguntas. Ah, esos son los primeros datos falsos. LGBT, recuerda, LGBT ya está. Porque ahí nadie lo va a soltar. ¿Eh? Nadie lo va a soltar. Cuando te censan a ti, y censan a un pájaro, por ejemplo, lo censan a este, ¿qué pájaro? Y te censan a ti, tienen que hacerle la misma pregunta a los dos. Sí. ¿Cuál es su preferencia sexual? Por ejemplo, eso está. O, ¿a qué sexo usted pertenece? No, pues es porque yo estoy viendo que usted es un machito. Entonces, ok, ¿cuál es su preferencia sexual? Espérese, espérese. O sea, hombre, mujer. Neutro. Bisexual. No binario. Lo que coja mi bon. Sí, y tal es lo que coja mi bon. Entonces, ¿tú crees que tú con esa chaqueta tú vas a decir, bueno? No, no, depende también. Bueno, eso es así. ¿Tú vas a decir? Depende del empadronador que te lo esté preguntando. Ah, tuve unos muchachones empadronados. Universitarios. No, pero ya, a ver. Por unido. Ay, te me caíte, ya, te me caí, te me caí un tanto, ya. Y ese muchacho ahí le va a decir muchas cosas. Ese senso va a quedar chueco, el de lo gay. Porque el adjunto es que, déjame ver, ¿cómo tú? Cuidate, ya en Chile y Argentina es si tú naciste varón o hembra. ¿Cómo tú te sientes? Así es. Yo le voy muy bien, gracias, muy bien. No, no, no. ¿Cómo te sientes? ¿Varón, hembra, o bisexual, o neutro? Bien. Pero hay que saber la población. ¿Qué población tenemos? Ese número hay que tenerlo. Este senso va a ser una comedia. Mira, algo me dice que va a ser una comedia. Esta comunidad quiere tener un peso político. Como los Obama. Ya ellos lo tienen. La campaña de Obama. Lo que pasa es que ellos no están organizados. En Obama, los principales, primeros donantes de la campaña de Obama fue la comunidad LGBT. Y pues ahí estaba Wally Brewster. Era el que estaba al frente de eso. Ese fue el que mandaron para acá. El que mandaron para acá. Entonces, esa comunidad también. Se vino a llanar el camino para que salieran todos los otros. Ahí para ahí. Guay, estaban todas esas locas así. Sí, no, esa foto de la piscina. Hasta yo estaba casi, casi saliendo. Sí. Mira. Entonces, ahí el asunto. No, yo me conservo en condigo, güey. Ellos han sugerido preguntas en el cuestionario. Dime, dime. Han sugerido preguntas. Ahora no, yo vi unas cuantas y vi que Consuelo estaba hoy ahí tirando chispas, doña Consuelo. Sí, pero no te lo voy a decir ahora. Pero ya tenía muy frontal hacia la directora. Pues, vamos entonces a Abel Martínez. No, no, está. Sobre el censo. Seguimos el censo. Ah, seguimos el censo. Pero vamos a ver un dracari ahí para variar. Seguimos. Consenso News, aquí en Altagame Radio. Consenso News. A ver, Martínez. Consenso, senso. En Santiago también opina sobre el censo y le da otra óptica a la opinión. ¿Qué dice Abelillo? En este nivel de violencia e inseguridad, él hace advertencias. Mire, cuando le pregunten la preferencia sexual a Abel. Cuidado, Martínez. Vamos a escucharlo. Ahí él tiene que aprovechar, sí. Cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que Wilson se dice? Esa gente que está hablando. ¿Qué es? Todo el censo, tenemos que tener mucha precaución, cautela. La ley manda a que tengamos los datos de los dominicanos, los datos del país. Ahora bien, tratamos la preocupación con el tema de la seguridad, con el tema de la información. Son 35 mil trabajadores que estarán involucrados en el censo, que estarán tocando las puertas de nuestras casas. Pero estamos en un momento donde la población dominicana está asustada, donde el peligro, donde las muertes en las calles, los tiroteos, los atractos, las violaciones, los robos, están a orden del día. Entonces, la República Dominicana necesita un poco más de paz. Queremos ser, primero, cautelosos, porque sí es importante tener la información. Ahora bien, no podemos poner en riesgo a los dominicanos y dominicanas. ¿Deberían posponerse? Prefiero tener cautela, precaución y ceñirme a lo que le he dicho, solo eternar esa preocupación. Ay, una pregunta ganchosa. Ay, una pregunta ganchosa. Tiene talante el pana, te lo he dicho. Ay, ay, sea vinagre, cae en el gancho. Tú ves. Bien, esa es la posición muy cauta de él para no alarmar y también ceñirse a lo constitucional. O sea, llamar, ir en la ruta que va. Pero sigo diciendo que el presidente debió vincularse un poquito más. Recordemos, yo recuerdo esta pasada Feria del Libro. El día en que la ministra estaba inaugurando la Feria del Libro, el presidente estaba en otro sitio y los medios resaltaron fue aquella actividad y la dejó sola a ella. Y eso se notó demasiado. La noticia fue que Abinader estaba en un tal sitio en un evento y de refilón arrancó la Feria del Libro. Conseguí el dato de qué fecha, qué fecha es. Del 10 ahora al 23 de noviembre. Son 13 días. 13 días. 13 días, pero adivinen en qué. O sea, adivinen cuál es el dolor. Un dracari para esa misma información que sigue sobre Centro News. Interior y Policía prohíbe la venta de alcohol. Ya te dije, el romo es prohibido. El ministerio, ponme una imagen que voy a leer. Horario. El Ministerio Interior y Policía emitió una resolución en la que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales de la provincia de Santo Domingo desde las 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, de lunes a domingo. O sea, todos los días. Todos los días. Desde las 12 de la noche. El considerando de la resolución indica que resulta indispensable que las autoridades frenen las situaciones que afectan el orden público y requiere que la urgencia e intervención del Estado para reparar los daños. El lunes en Yetze está Wilfrido Varga y el Mayimbe. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le van a tumbar a esa fiesta a Antonio de Payá? Esa fiesta está... No, 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 hacen excepción. Está bien, está bien, se va a macharsear. Sí, sí. No se van a meter con RCC Media. RCC Media, no. Pero oigan bien, si lo iban a prohibir, tenían que prohibirlo con gusto. O él conocerá que Javilla. Tenían que prohibirlo con gusto desde las 6 de la tarde. Sí, porque hay un romillo. Si lo iban a hacer hasta las 6 de la tarde. Oye yo ahora. Sí, sí. En los tiempos han cambiado. Porque el romo de 5 de... De 5 de la tarde a 12 de la noche. Ya había estado... Yo cojo y cojo esa cámara y me desahogo ahí. Pililán, pililán. Antes, antes. Ahora no. Ahora está bien desde las... Y Sandy y Sandy poniendo bachata de las 5 de la tarde. Ahí romo y poniendo sonido de... Pero ese censo debieron hacerlo en una época que no fuera navideña. Porque así no afecta a los negocios y el comercio nocturno. En verano, con los días más largos, días de sol. Ahora esos empadronadores... Claro, claro. Además, año y medio cerrado todos los negocios. Y por la pandemia. Ahora afectarle 12 días más, 13 días más. Y no se sabe hasta cuándo. Sí. Porque si no se concluye, si viene un aguacero como el del viernes. Sin avisar como este. Eso se mete otra vez un mes más. Y cuidado, el descrédito del censo del 2010, del 2012, fue parte de que no se le pegó a varios, a muchos empadronadores, no se le pegó a tiempo. Y los cuestionarios del levantamiento de información aparecieron en Cañada. Paquete de cuestionarios y de data. ¿Qué gobierno fue ese? En el 12. Que fue... Vamos, vamos, dígalo. Creo que fue a Danilo que le tocó. ¿Fue en el 12? Sí, sí. Sí, sí. Sí, fue a Danilo que le tocó ese censo. Pues ya sí fue a Danilo. ¿Qué da alguien? ¿Qué da alguien? ¿Cómo? Pues ya sí fue a Danilo. Vamos, fue al PLD. Ya. Fue al PLD. Fue al PLD. Fue al PLD. Vamos a echarle al culo al PLD. Aparte que el crimen de Danilo fue que gastó 3 mil millones en dándole documentos a haitianos. Y esa vaina fue la estocada que le faltaba a esta invasión. Sí. Ahora lo tenemos aquí. Ahora vamos a contarlo. Miren esto, miren esto. Fuera de relajo. Miren. Yo creo que para Metro News está bien por hoy. Ya tenemos 37 minutos hablando del Metro. Ya. Está bueno. Del Metro. No nos falta Jochi Santos. Del Censo. Ah, Jochi Santos también. Yo no puedo que dame sin Jochi. Ah, pues dale. ¿Qué dice Jochi? Oh, me, me, me. ¿Se niega que lo cuente? Me refresca esto, Jochi. Ok, dale. No puedo escuchar la motivación de Jochi. ¿Qué dice Jochi? Sí, sí, para que la gente se aplique. Hay que apoyar el Censo del 10 al 23 de noviembre. No, no. Vamos a permitirnos contarnos para saber quiénes somos, qué hacemos, cómo estamos. No, 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 espérate. Túmbeme eso, túmbeme eso. No, 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 no. Así que ya no lo sabe. No, no, no. Es personal, es personal. No, no, no. Túmbeme eso, no. No, no, túmbeme. Venga, venga, venga para acá. Mire, Jochi. Mire, Jochi. Mire, Jochi. Ya lo sabe. Cuidado. Es una mención que usted está haciendo, Jochi. No, 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 no. Eso no fue a él, no. No, Jochi. No está logueado. Señor. Yo sé, yo sé, yo sé, hermano. Esa es la idea. Ajá. Esa es la idea. Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga. Es una mención paga. Lógico. Jochi no se mete en política. Yo sé, ajá. Tú no vas a Jochi hablando de que yo soy de un partido de béisbol, de pelota, de que yo soy... No, no. Neutral. Usted no ha habido hablando de que de un partido político. Jochi no se mete con temas que son confrontativos. Él no lo hace. Sí. Porque su imagen, que él ha mantenido todo el tiempo, lo debe entretener. Entretener. No, y ya. Y está bien con todo el mundo. Y está bien con todo el mundo. Todo el mundo. Así navega. Eso fue una mención paga. Así que, ¿a ti te pagaron que lo pusiste? No. Ok. ¿Caíte en ese gancho? No, no. Yo lo analicé, hermano. Y lo vi. Y lo vi. No, está limpio. Se ve personal. Y él está clean con la detrás. No hay nada. O sea, para que se vean más naturales. No, no. Y no le sale natural, ¿no? No. No, eso no le sale natural. Natural, ¿tú te das cuenta cuando algo es natural? Yo sé. Porque tiene hasta un eslogan que se está usando. Bueno. No, y además, él está utilizando los términos de la publicidad. Sí. O sea, lo que dice la promoción, él lo dijo. Pero está bien. Es válido. Porque como ciudadano, él puede hacer promoción, claro. Claro, es válido. No lo maltrate. No, no lo estoy maltratando. No lo estoy maltratando. Ese trapo es viejo, es mío. No lo maltrataste. Tú no puedes hacer. Ese trapo es viejo, es mío. Mira. Con relación a lo del censo, mira. El último dato que yo leí con relación a la inversión era 3.600 millones. Al principio se habló de 4.600 millones. Veo que le bajaron 1.000 millones. Porque cuando se mencionó hace unos meses para atrás, se hablaba de 4.600. Ahora veo que dice 3.600. ¿Qué te digo? Esa inversión. No, no, déjala así para que el olor no se me concentre. Esa inversión de ese dinero, de esos 3.600 millones de pesos. Ojalá y el resultado que se obtenga con este censo nacional sea fructífero. Porque si realmente un país que piensa en algún milenio llegar a ser desarrollado, tiene que empezar por la base. Y es con la contabilidad, como en cualquier negocio que usted va a emprender. Lo primero que usted tiene que tener es un contable, un contador. Más bien, que le lleve el registro de gastos, beneficios y todo lo que tiene que ver con cómo se maneja una empresa. Un buen gerente, eso es lo primero que hace. Y para uno saber para dónde va y de dónde viene, tiene que tener registros y datos. Entonces, eso es necesario, es importante. Y que todo el mundo colabore, independientemente de que crea en el resultado o no. Pero tiene que hacerlo como ciudadano. Porque es la única manera en que nosotros podemos formar parte de la solución de un problema. Entonces, yo entiendo que la población tiene que apoyar el tema del censo. Ahora bien, existen ciertas herramientas tecnológicas hoy día que antes, cuando surgía el censo, no lo teníamos. Y son las big data que se registran a través de las conexiones en internet. Y es muy fácil tú saber dónde hay gente pobre, dónde hay gente rica, clase media, dónde hay, en qué comunidad falta esto, en qué comunidad falta aquello. Ya hay manera de tú tener un registro de cuántas personas, X, etnia, A, edades, todo eso ya hay manera de hacerlo. Lo que por eso es que las redes sociales hoy te invaden con publicidad es porque conocen todo eso de ti. Gracias a que ellos te están dando una herramienta gratuita que se llama redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook y todo eso, YouTube, que tú entiendes que sí, que es gratis. No. Ellos comercializan con la información que obtienen de ti. Y ese es el trato. Y eso es muy claro. Y esa big data es lo que ellos venden y sacan un registro de eso. Entonces, es muy fácil ya saber todo lo que pasa en un país, es muy fácil. Y solamente donde no hay acceso a conexión de internet, entonces ahí viene la parte humana. Ahí viene la parte operativa, análoga, que es meterse ya a los sectores donde no hay acceso y conexión a internet y hacer el registro previo. Y también buscar focos puntuales de cosas que usted quiere censar, que usted sabe que no lo puede conseguir a través de la big data que se registra a través del internet. O sea que eso es así como debería hacerse ya. Pero todavía estamos viviendo en una isla habitada, una isla habitada que es República Dominicana. Es lo que tenía que decir. Nos fuimos con otro señor. De la calle. De la calle. Ya. No, yo creo que deberíamos poner algo ahí. Vení con la garganta seca ya de tanto hablar. Déjame ver qué dice el público. Mira, a ver, a ver. Después de ese... Oye, mira, mira, mira. Mira el FETL. Ese sí es chimoso. Después que cerraste el bar, por ti que lo cierren desde las 12 del día. ¿Habrá más reportajes sobre los robos de maletas en aeropuerto de allá? Ya lo aquí. Se acerca a diciembre. Sí, hay que caerle arriba. Gracias por decírmelo, Mireya. Eso es lo que vamos a comentar ahora. Nos vamos a poner en eso. Gracias por ver el video. Eh... ¡Hummm!